Compañeras y compañeros diputados, hoy, haciendo un año de la promulgación, aprueba esta tribuna con el único fin y propósito de celebrar su expedición y de recordar que en el vivo ella vivimos en un Estado de Derecho y contamos con una vida democrática. Festejemos que el aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, atesoremos su contenido, pero sobre todo, reconozcamos la voluntad de los constituyentes por plasmar en ella la nueva realidad social que vivía nuestro Estado y nuestro país y garantizará los derechos de todos los mexicanos.